A medida que las reservas de combustibles fósiles se agotan, la industria petrolera y de gas metano usan el fracking con más frecuencia, un método de extracción peligroso y caro que amenaza el medio ambiente. La fracturación hidráulica o fracking es una técnica que permite extraer gas metano atrapado en capas de roca subterránea. Las compañías de combustibles fósiles pueden emplear el fracking en cualquier lugar, privado o público. El proceso comienza perforando a veces más de una mía de profundidad hasta llegar a la capa de roca subterránea. A continuación se inyecta un cóctel de líquidos tóxicos. El cual requiere el uso de millones de galones de agua potable mezclada con compuestos como plomo, formaldehido y otros químicos que las compañías mineras se niegan a revelar. Bajo alta presión, la roca se fractura liberando el gas metano, el cual viaja a lo largo del pozo hasta la superficie. La mayoría del líquido de fracking queda bajo tierra. El líquido que vuelve a la superficie se vierte en ríos, se deposita en depósitos abiertos que contaminan el aire o es transportado para ser desechado en otros lugares. El líquido que queda bajo tierra se hace más tóxico con el tiempo al absorber radioactividad y otros contaminantes. Esta mezcla con frecuencia se filtra en los acuíferos, convirtiendo el agua potable en una mezcla tóxica. Las compañías mineras ocultan la cantidad exacta de gas metano que se escapa durante el fracking. Pero en Dakota del Norte, donde el fracking es usado principalmente para extraer petróleo, el metano que se escapa es quemado en tales cantidades que es visible desde el espacio. El gas metano es un supercontaminante. Es 86 veces más dañino para el cambio climático que el dióxido de carbono. La contaminación del aire y el agua provocada por el fracking causa enfermedades respiratorias, problemas nerviosos y otros males, incluyendo el cáncer. Cuando sumamos el daño climático, la contaminación del aire, el agua envenenada y los daños a la salud que causa el fracking, queda claro que el gas metano es un combustible contaminante más y debemos dejarlo en las profundidades de la tierra. Es posible alimentar el país entero con energía 100% limpia, como la proveniente del viento y el sol. Ya es hora de invertir en soluciones que nos lleven más allá del gas metano.